La maestría en la historia argentina y latinoamericana La maestría en la historia argentina y latinoamericana es una maestría que tiene una duración de dos años formada, digamos, por una serie de seminarios que básicamente tienen como finalidad formar a sus egresados en cuestiones teóricas, metodológicas y por supuesto en los diferentes campos de la historia en un abordaje multidisciplinario, digamos, a través de una serie de cursos de diferente tipo que se dan a lo largo de seis trimestres La maestría está abierta a la inscripción a todos los egresados de institutos terciarios y universitarios de carreras de humanidades o ciencias sociales y su objetivo es la formación en los diferentes campos de la historia argentina y latinoamericana contemporánea y del siglo XIX La maestría está abierta a la inscripción de la historia 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 Gracias por ver el video.